¡Vamos, nena! ¡Espabila! Saca tu precioso culo de la cama. ¿Quieres cereales? Cuidado, tigre. ¡Ida a la habitación! Perdón. ¡Corre! Nada de esto es real. Nada de esto es real. Todos estos recuerdos han sido implantados. Me llamo Alice. Alice, me alegro de volver a verte. ¿Qué coño está pasando aquí? Estás bajo nuestro control. Me han usado para mejorar el virus. Toda la gente que he conocido. Y todo lo que he llegado a hacer. Se está utilizando contra mí. Y ahora puede manipular el mundo. Hemos tomado Nueva York, Moscú, Tokio. Este es el último bastión de la humanidad. El principio del fin. Os mataré. Buena suerte. La necesitarás. Umbrella es más poderosa que nunca. Y solo nosotros... podemos detenerlos. Hola. ¿Esperas una invitación formal? Bonito bugue. ¿Ustedes sonido? No, no, no. ¿Esperas una invitación? No, la vida. No, no, no. Gracias.